esto ya está grabando hola buenas tardes estamos con él con el tema 5 de juegos motores que el juego motor y su vida de acuerdo espero que sea una cosa diferente a lo que habitualmente veis y quiero dar un concepto diferente de algunas cuestiones otras pueden ser similares pero es para que lo tengáis en cuenta y vamos a ver si esto soy capaz de que esto funcione bien funciona pues nada aquí estamos los profesores aquí salen casi no necesitamos máscaras pero bueno estamos belén y yo y el esquema de los puntos a tratar hoy pues como siempre la justificación objetivo la introducción a la didáctica de los juegos motores en qué consiste la información y presentación de los juegos motores la contextualización organización del juego motor en función del diseño dinámicas jugadores el juego como medio para fomentar la actividad física es una propuesta de cómo hacer descansos activos y luego actualizaciones en la didáctica del juego motor algo que se llama aprendizaje expansivo entonces algo que vamos allá y que quiero mostraros el por qué o la utilidad de las redes sociales y otras cosas que se pueden hacer dentro de la utilización de esos medios como medios didácticos bien el objetivo básicamente es conocer las diferencias y similitudes de la didáctica de la educación física con la didáctica de los juegos motores quiero que veáis que hay probablemente algunas similitudes y cosas que son muy muy similares porque cuando nosotros estamos en clases de educación física pues hay unas pautas muy diferentes a las que se utilizan habitualmente cuando estamos en una clase normal donde se tiene una clase normal clase normal quiere decir una clase teórica con un aula con mesas con pupitres y queda un poco diferente en la forma que tenemos de de abordar la enseñanza cuando tú estás tratando con personas que están en movimiento en un espacio abierto con material entonces son cosas muy diferentes eso supongo que ya lo estáis viendo en diferentes asignaturas pero yo quiero hacer una propuesta un poco diferente que es lo que he dicho antes del de la tercera generación de la actividad que va mucho más allá de la de la didáctica tradicional aunque veremos algunas cosas que creo que son importantes y luego conocer las características particulares de la didáctica de los juegos motores dentro de la física dentro de una forma muy básica bien aquí he puesto dos fotos que un poco la justificación del porqué y es que quiero que veáis observar observéis dos formas muy diferentes de cómo es una clase de educación física entonces aquí tenemos en la parte de arriba una foto en la que vemos todos ordenados si lo veis es como incluso bueno este es un juego de hace que lo hemos hecho este año en juego motores tradicional que es calle avenida y rotonda pero que aquí lo que más me llamaba la atención es que en calle avenida y rotonda se utilizaba una una forma de ordenar a los participantes que era muy interesante para mí yo para mí era lo más cuando yo era pequeño porque cuando yo era pequeño esto ya hace muchísimos años no creas que eso fue hace dos días eso hace muchos años las clases de educación física bueno no existían clases de educación física en primaria y cuando existían es que algún profesor de los que había daba clases de educación física de forma entre comillas voluntaria así hoy voy a dar clases de educación física como y lo que se daba es clases de educación física pero educación física de lo que se llamaba gimnasia sueca tipo como en el ejército y cosas así entonces lo primero era a todos nos ponían así ordenados como estábamos entonces toda la gimnasia que había era la ponía y era a cubrirse y se ponían tenías que ponerte a esta distancia con el de delante a esta distancia con el de al lado entonces así que tenías tu espacio muy similar a esa estructura entonces eso era como lo que es el típico gimnasia suelta que es lo que hacen en el ejército y entonces todo en su sitio venga hacemos esto flexiones tal todo de esa forma esa sería como la clásica que es el mando directo es un tipo de instrucción directa y mando directo en el cual el profesor el que está hablando todo el rato y está diciendo que es lo que tienen que hacerse qué cosas tienen que hacerse en clase entonces si nosotros hacemos eso diréis se puede jugar se podría jugar de esa forma con esos estilos de enseñanza totalmente clásico o anticuado en algunos momentos y después si en este año hemos jugado al calle avenida rotonda y es que se juega así porque porque la narrativa del juego la cómo se va desarrollando el juego es dependiente de las instrucciones que va dando el profesor en un videojuego el videojuego el que va diciendo las órdenes a unos tiempos determinados en esto el profesor es el que tiene o el coordinador dinamizador es el que tiene que ir cambiando y dándole ritmo al juego nosotros hemos hecho muchos juegos de eso y funciona muy bien porque a lo mejor no se le da tanta libertad a los jugadores pero funciona muy bien en cuanto a que la actividad que tú quieres que realicen la están realizando todo el rato que juego hemos hecho parecido a esto pues hemos jugado un juego que se llamaba para impar hemos jugado otro juego que se llama bola y disco o algo así le llamamos no le llamamos pelota y no uno de los primeros días en los primeros días hicimos un juego esto ahora mismo no pero que vaya pelotas y disco o pelotas y tapones en el que escogíamos las tapones o tiraba la pelota en realidad ahí todo va en función del ritmo del ritmo que va poniendo el profesor la narrativa que está haciendo el coordinador por eso son juegos anticuados o que coartan la libertad de los jugadores pues no ahora lo que todo el mundo piensa y que en muchos casos funcionan pues con otra dinámica diferente son los juegos entre comillas totales en los que tú ves aquí a este estamos jugando un juego que salvaje total que es vale todo y es que van una especie de de fútbol rugby con un fútbol y entonces el fútbol pues hay dos equipos uno de un lado en el otro y con el fútbol pues ya la gente se vuelve loca como hemos visto en algunos grupos cuando han utilizado fútbol esto es que son estilos de enseñanza más modernos mejores funciona pues mirar para cada juego funcionan de una forma determinada y entonces creo que es muy interesante ver que podemos utilizar dinámicas totalmente instructiva el modelo clásico de estilos de enseñanza y modelos que pueden ser tipos de enseñanza de dejar hacer o asignación de tareas en los cuales los propios estudiantes participantes jugadores son los que van tomando las decisiones de desarrollo del juego y van dándole ritmo al juego que no está realizado el ritmo por el coordinador de acuerdo entonces por eso pueden ser cosas totalmente diferentes e igualmente útiles bien en esta introducción a la didáctica de la educación física quiero que veáis algo que es muy paralelo igual a lo que se realiza en las clases de en una planificación normal y corriente de educación física de un centro de una clase de lo que queráis siempre va a haber un diseño una planificación una fase preactiva que a nosotros en el diseño del juego a lo que llamamos dinámicas perdón llamamos mecánicas esa fase preactiva es todo lo que tú estás poniendo antes por eso las mecánicas es lo que nosotros hemos hecho en nuestra ficha en nuestro póster y luego tenemos una fase interactiva en la cual están las dinámicas y esa gestión de las dinámicas no no es una planificación sino esa gestión de cómo están funcionando las mecánicas cuando las realizamos que ya son dinámicas entonces el cómo estén funcionando tú en algún momento tienes que estar gestionando ese es esa puesta en práctica de las mecánicas en dinámicas porque no sabes cómo van a funcionar entonces tú tienes que estar realizando algo que es dando conocimiento de resultados de cómo va el juego dando conocimiento resultados a los participantes de cómo va su actuación en el juego no en relación a su actividad motriz solamente sino en relación a los puntos que tienen que marcar a los a los objetivos que van a conseguir etcétera esa fase interactiva es muy importante por eso en muchos casos hay algunas veces que está impares o algo así dice el profesor yo me meto aquí a jugar vale si te metes a jugar significa que tú no vas a poder estar dando conocimiento de resultados o va a poder estar gestionando la dinámica desde fuera sino que va a estar integrado en un grupo entonces es muy importante que siempre os quedéis fuera viendo qué es lo que podéis aportar para que mejorar ese 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 juego y finalmente tenemos después la experiencia la revisión sobre las dinámicas que sería la experiencia diseño dinámica experiencia de acuerdo que ahí es donde están todas aquellas cosas que van más allá de cómo va nuestro juego hay días que a lo mejor uno se siente perfecto y acierta todo y lo hace todo bien y otros días pues no y no no se siente a gusto en el juego y no es solamente por cómo esté planteado el juego sino por cómo estás tú con tus amigos o la experiencia que tú tengas o en tu cabeza qué es lo que pasa ese día porque estás preocupado por un examen estás preocupado por algo que pasó ayer o que está medio malo entonces tenemos esa fase preactiva interactiva y proactiva que la cual tenemos siempre tener en cuenta que en todo hay que tener una pequeña evaluación del proceso para saber cómo funciona por eso una de las cosas que quiere que a mí me gustaría que tuviese en cuenta es que en el durante fueseis capaces de ver qué herramienta lo más simple posible podéis utilizar para evaluar algún objetivo el objetivo motor que tú estás que estáis realizando en clase no a lo mejor no todos pero una parte de acuerdo porque porque no va a dar tiempo pero que lo organice bien y hablando de la didáctica en general tenemos que ver que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta y esto es más bien como didáctica así general y didáctica de educación física en donde hay cuestiones que tiene que tener en cuenta para poder desarrollar esos juegos que el contexto vosotros vais a ir a un centro y ya lo veréis cuando estéis en cuarto en didáctica perdón en las prácticas que tenéis que realizar en los centros donde tenéis que realizar un proyecto curricular centro ver con la los requisitos que pone el centro educativo cuál es el grupo de estudiantes de qué recursos materiales y económicos disponéis ese sería como ese contexto general y luego algo que no podéis cambiar y es que vosotros a lo mejor estáis sujetos si estáis en primaria segundo ciclo o en primer ciclo de secundaria o en segundo ciclo de secundaria el BOE el BOJA todo eso van a decir unos objetivos que tenéis que desarrollar unos contenidos que va a haber una temporalización determinada y en función de esa temporalización vosotros vais a tener que proponer o realizar una metodología de trabajo y una evaluación de todo eso que vaya a desarrollar daros cuenta que ahora mismo a lo mejor no está expuesto en esto de cuáles son los bloques de contenidos de primaria cuáles son los bloques de contenidos de secundaria pero eso son cosas que en un futuro las leyes cambian o sea que un año a lo mejor se llamaban juegos en los juegos y el movimiento y dentro de un año se llamará de otra forma no o el bloque de contenidos de juegos y salud da igual vosotros solamente saber que los juegos pueden ser estar dentro de un bloque determinado que haya juegos pero siempre tenemos que pensar que los juegos pueden estar en todos los bloques o sea utilizar como medio en los diferentes bloques los juegos y luego el proceso pues cómo vais a hacer todo ese proceso de cómo esto sería la entrada toda la planificación que tenéis que hacer cómo lo vaya a llevar a cabo y luego al final que es el producto que recogéis pues esos objetivos y se han cumplido si se ha verificado el logro esos objetivos son contenidos y la valoración de los resultados para el siguiente año pues ver cómo está en todo esto quiero que veáis lo de contexto impuls proceso producto no he querido cargarlo más y daros otra otras otras como se llama otras transparencia básicamente con esto nos bastamos pero quería remarcar que todo esto necesita un feedback para ir siempre mejorándolo en la didáctica tradicional siguen más o menos estos pasos y siempre hay un feedback para ver una evaluación del proceso para ver que lo estás haciendo hay algo muy importante para nosotros y es que el producto es importante yo quiero que hagáis un buen juego que esté bien planificado que lo diseñéis bien pero también es importante el proceso el proceso significa que yo quiero que aprendáis a lo mejor soy un poco pesado en ese aspecto pero creo que es fundamental que aprendáis a compartir archivos que aprendáis a trabajar en grupo pero a trabajar en grupo ya que ya poder evaluar ese grupo no que al final uno diga no yo he trabajado más o menos sino que tengamos herramientas que nos permitan ver ese proceso para poder evaluar de una forma lo más objetiva posible de acuerdo y así en muchos casos pues ver feedback hoy había un grupo que ha hecho el juego en grupo lo ha hecho tan en grupo que uno del grupo me ha dicho que no pudo hacer nada eran tres en el grupo uno me ha dicho que no ha podido hacer nada por unos problemas personales y otro del grupo tampoco pudo hacer nada por unos problemas con el ordenador entonces dice dice verás que no he hecho nada porque es que no tengo nada en mi carpeta es que el otro día se le rompió el ordenador y me lo está diciendo cuando yo vea el historial de lo que has trabajado o sea aquí el proceso está fallando entendéis lo que os digo no luego está hecho pero quién ha hecho el trabajo pues desde luego si hay dos que se están esculpando ninguno de los dos pero eso es algo tradicional que ocurre en los grupos entonces yo lo que a mí me gusta es que veáis que existen procedimientos ahora formas de trabajo en la cual puedes ver que todos más o menos trabajan junto a lo mejor por facilidad con unas cosas o con otras uno se le da mejor hacer una parte y a otro se le da mejor hacer otra pero lo ideal es que todos puedan trabajar bien en cuanto a otros apartados dentro de lo que hoy día queremos conseguir lo que queremos conseguir es que al final tengamos pues unos conocimientos y capacidades intelectuales en este caso relacionadas con los juegos motores en las cuales se desarrollen habilidades y destraces propias del área y que también puedan utilizarse de forma transversal en otras cosas para que esa unidad podamos desarrollar una parte fundamental que son actitudes y valores con estos tres componentes son los que vamos a formar las competencias que queremos que desarrolléis dentro de esta asignatura entonces no es solamente o lo tradicional es que veáis solamente lo de los conocimientos y capacidades venga a ver hazme este examen con con este formulario y si lo tiene no no sino que hay otras cosas que queremos ver las habilidades de estas propias del área y de como vosotros pues presentáis vuestras cosas o como las trabajáis pues eso es algo fundamental que quiero que veáis que en los juegos con la metodología que estamos haciendo creo que se puede realizar y un poco ya exagerando el tema o poniéndonos en materia un poco más profunda quiero que veáis cuál es una adaptación de qué es lo como como quiero que veáis esos conocimientos esos desempeños como quiero que veáis eso ese conocimiento el desempeño de ese conocimiento y cómo a nivel emocional también puede influir en este en este desarrollo de esas capacidades entonces quiero que veáis como dentro del conocimiento nosotros queremos que aprendáis a recordar comprender aplicar analizar evaluar crear entonces daros cuenta que para crear vuestro juego para tener el conocimiento suficiente tendréis que recordar comprender aplicar analizar evaluar y crear va de un nivel más básico de conocimiento a un nivel más complejo eso en cuanto a conocimiento en cuanto a nivel de desempeño sería el imitar cosas o sea vaya a buscar otros juegos similares vaya a imitarlo vaya a manipularlo vaya a precisar cosas dentro de esos juegos y vaya a articularlo y luego incluso a natal naturalizarlo como si fuesen vuestros a la hora de llevarlo a cabo cuando lo que estáis haciendo es partiendo de la imitar la imitación o manipulación de otros juegos esa es una de las razones por las cuales hace ya unos nueve años nueve años empecé a subir todos los juegos a youtube porque a mí me interesaba que vosotros no solamente cogieseis un juego al azar sino que fueseis mejorando los juegos que ya había o que tuvieseis herramientas para utilizarlas como referencia y mejorarla en vuestro desempeño de vuestra de vuestro trabajo y luego a nivel emocional que recepcionar ahí o sea que estuvieseis receptivo que respondáis de forma positiva que valoreis el trabajo vuestro y el de los demás que organizes y que seáis capaces de caracterizar ese trabajo de una forma propia en función pues de cómo sois vosotros no un mismo juego no lo interpreta de forma igual un mismo juego no lo no lo interpreta de la misma forma una persona que otra va a depender mucho de sus emociones y de la forma pues de pensar de el bagaje que tiene previo esa persona entonces quiero que os quedáis con esto que es muy interesante y la y como esto y la transparencia está trabajada bueno vamos a lo siguiente que me interesa pues mirar me interesa mucho la información y presentación de los juegos motores entonces a mí me interesa muchísimo que seáis capaces de en un póster de poner suficientes cosas que puedan ser que puedan ser atractivas que llamen la atención no solamente para primero el que vosotros lo lo expliqueis a vuestros compañeros sino además que pueda trascender más allá pueda trascender más allá ahora explicaré después por qué quiero que trascienda más allá y un poco el por qué tienen estas dimensiones los pósters la idea es que a través de los móviles podéis ver el póster de forma adecuada de acuerdo dibujitos y símbolos de la misma forma no que haya puntos claves que no necesiten leer y tú dices energía aquí me está hablando de energía intensidad me está hablando de intensidad puntuación a ver qué es lo que pone entendéis esa es básicamente la idea y bueno aquí está la firma de la universidad granada y quería poneros que esta firma también está en la universidad de granada estamos nosotros como asignatura y está en la facultad me parece más completo que pongáis ese lobo no es nada especial si no es un poco como marca de la casa de que todos estos trabajos y luego cuando lo veáis ya veréis qué interesante bueno porque si como en los pósters si están regular no 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 nada de eso no no los pósters están regular de hecho estos son los quizás no estoy seguro si son de los primeros es que antes no hacíamos póster antes no hacíamos póster entonces hemos ido pasando por diferentes fases y como hemos visto anteriormente yo soy muy 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 duro en algunos casos con los participantes pero conmigo mismo más y entonces todos los años intento mejorarlo y entonces intento mejorarlo haciendo los patrones al principio fui antes de que empezara todo esto lo hacíamos sin sin logo entonces salía horroroso entonces porque la gente te ponía imágenes del primer juego que pillaba no y eso no tiene sentido ya tenéis que poner cosas específicas entonces a partir de eso sí partíamos de la simbología pero luego me pareció muy interesante poner símbolos y fue cuando fui subiendo la de los símbolos pero ahora después de bastantes experiencias me di cuenta que era muy interesante poner una letra concreta con unos tamaños concretos que son las que tenéis en las plantillas ¿para qué? pues para que estuviese mejor pero esto era un poco ejemplo de para que lo vieseis y además me interesa que lo veáis así el bonito lo dejamos para atrás bueno y luego pues es interesante que estéis abiertos a que hoy día una forma de comunicación muy interesante son las redes sociales no solamente porque os pueda estar aquí sino por formas de trabajo que pueden ser más allá que ahora los vamos a ver bueno aquí solamente quería comentar unas cuantas cosillas un poco rápido y es que dentro de la contextualización y organización del juego motor tenemos que ver que nosotros partimos de la parte el mecanismo a la dinámica de los juegos motores son algunos puntos que no quiero que se me olviden dentro de esta parte de introducción a la didáctica de los juegos motor y es el mecanismo esto se me va a ir el mecanismo a la dinámica o sea el mecanismo es la planificación la dinámica es la puesta en acción la implementación de esa mecánica y luego la narrativa en el juego motor en general cuando hablamos de narrativa hay muchos que se van a esto tiene que estar relacionado con los mecanismos de una temática no está relacionado con algo muy importante que son los estilos de enseñanza y las técnicas de enseñanza entonces en muchos casos el coordinador dinamizador va a utilizar una narrativa esa narrativa va a ayudar a una parte del diseño básico y es el ritmo del juego es muy importante que penséis que en juego en los que no le dejan la libertad al estudiar al participante sino que lo que está ahí es llevando el ritmo tenéis que tener una narrativa muy estructurada y no entonces cuando se lleva una narrativa una narrativa muy estructurada no se te ocurre de pronto bueno hemos hecho esta variante hacemos otra y le pregunto a los participantes hacemos otra o no hacemos otra no tenemos tenemos que tener claro cuántas fases tiene de qué forma tiene que ir y no puedes improvisar de acuerdo a lo mejor has puesto muchas fases y si te puedes saltar uno pero en general tenemos que llevar un ritmo muy concreto y pensar que la narrativa es más importante de lo que parece hay algunos estilos de enseñanza que son totalmente creativos que están basados totalmente en la narrativa del 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 dinamizador vale otro punto la realimentación y continuidad de acciones que es la realimentación y la continuidad de acciones la realimentación y la continuidad de acciones es que tenemos que tener previsto cómo se mueve el material y los y los participantes dentro del juego para qué para que en ningún momento se pierda continuidad ejemplo están pasando por aquí unos jugadores y tiramos tenemos que tirarle balones lanzar balones para acertar hay que luego ir a recoger los balones porque no ponemos de alguna forma que lleguen a un sitio que a otras personas sean las que lo recogen y tienen que lanzarlo entendéis o que den en la pared y reboten para que los tengamos tenemos que pensar que para ahorrar tiempo y que no haya parones en el juego sino que haya continuidad de acciones tenemos que pensar en la realimentación en los ciclos que o sea que que sea como un sistema de juego en el cual el principio y el fin se van uniendo aunque sea de fase a fase entonces ahí tenemos que pensar en la realimentación y en la continuidad de acciones y luego hay algo que es fundamental que se nos olvida un poco que si lo valoramos en la evaluación que hacemos a vosotros es que se es capaces de darle retroalimentación e información del desarrollo del juego y sobre el juego entonces es que le vayáis diciendo por ejemplo durante el juego la puntuación que van obteniendo o si además le tenéis que corregir como lo están haciendo de acuerdo eso hace que si vosotros tenéis previsto dar conocimiento de resultados tampoco podríais estar dentro en el caso como he dicho antes no es que están impares el profesor se mete no tenéis que estar atentos para muchas cosas frente a otras para darle información del juego de acuerdo y luego en todo esto el por qué también tiene que estar el profesor fuera es porque hay que solucionar problemas hay que hay problemas que surgen y hay que darle a lo mejor algunas soluciones a esa dinámica vosotros habéis pensado vaya esto se van a tirar haciendo esta parte del juego 10 minutos y de pronto dura 2 entonces tienes que intentar estar muy abierto a ver cómo se está desarrollando el juego y qué cosas tienes que realizar en ese juego vale estos son solamente unos puntos como muy básicos de los que tenéis que tener en cuenta hay otras cosas que no he contado pero que os la dicen en didáctica de la educación física o en fundamentos como se llame la asignatura pero básicamente pues qué posición tiene que ocupar el profesor de cómo tiene ese tipo de cosas pero básicamente estos son unas cuestiones que están muy relacionadas o muy directamente relacionadas con el juego motor bien juegos motores como medio para fomentar la actividad física descansos activos que eso pues mirar esto es una propuesta que consiste en lo siguiente y a una de las ideas también del por qué hacer los postes este postes por cierto lo elegí porque tenía dos cosas que me hicieron gracias que fue que ponía mucho movimiento estaba más o menos claro y aquí ponía puso esta simbología que no es necesario poner cuáles son los roles no pero bueno lo puso así la cuestión es la siguiente mira cuando estamos cuando queremos intervenir en un colegio y nosotros vaya a un colegio soy los profesores os dais cuenta que tenéis que hacer dinero a un programa y en ese programa dicen hay que hacer tal actividad hay que hacer tal actividad o este contenido pues en este este el contenido que tenemos que desarrollar en el primer mes este contenido en el segundo mes etcétera pero hay otras cosas que se pueden realizar dentro de ese centro dentro de esa asignatura dentro de en general el este y es en general el contexto de ese colegio el contexto del donde estemos y a un campamento y es proponer actividades de una forma entre camillas no tan directiva aunque luego podemos ser más más proactivos es poner en algunos sitios determinados póster explicando cómo se juega un juego y poner cerca material o poner material disponible para poder realizar eso entonces si dejáis como en una esquina un sitio donde está explicado el juego no es que les vosotros os pongáis a explicaros sino que dejáis en una esquina del patio en un sitio como están aquí abajo los carteles puestos eso dejáis carteles con diferentes juegos que a vosotros os interese que los estudiantes aprendan ponéis esa información de una forma determinada tipo cartel y ponéis material en un lugar determinado entonces podéis proponer lo que a mí me parece muy interesante y es los descansos activos los descansos activos me refiero a utilizar el recreo la zona el tiempo antes de entrar a clase o después antes del comedor y ese tipo de horas en las que se puede utilizar eso incluso luego a partir de eso si son juegos competitivos poner una especie de liga o cosas de este tipo o solamente información y luego poner incluso qr o cosas de estas dices yo quiero que aprendáis malabares y le ponen unos vídeos determinados y les dices cómo tienen que hacer eso para que ellos pueden estar practicando no sólo hay sino que esa información puedan tenerla también en sus casas eso de en sus casas que significa que si nosotros le tenemos un blog con determinados juegos podemos fomentar que esa actividad física la realizan fuera de sus casas entonces yo aquí os muestro esto es de hace tiempo como en el blog que yo tenía había días había días que lo veían más de 5.000 personas o cuatro mil y pico solamente en un día podéis ver cómo yo de verdad que no hice nada de publicidad lo único es que lo iba subiendo y este año este es un trabajazo no pero voy a seguir poniéndolo aquí porque son más fáciles de entregar de buscar por el buscador que tiene esto aparte de tenerlo en youtube porque luego te escriben de no sé de la india de nicaragua de yo que sé de sitios de estos diciendo oye mira cómo hace este juego nosotros lo hacemos diferente cómo lo haces tú muchas gracias porque yo estoy aquí en un sitio donde no sabemos cómo hacer y todas tus propuestas me parecen muy bien o cosas así pero lo digo sobre todo por la trascendencia de más allá hay muchos estudiantes como vosotros que luego me lo encuentro años después que están en vuelven al máster o doctorado cosas de este me dicen dios mío cuando yo fui a tal sitio de erasmo en cosas raras dicen lo que lo utilicé esto bueno uno me extrañó porque me dijo en tanzania yo pensaba que en tanzania no había internet no no lo sé pero parece que sí no dice pues en tanzania nosotros estuvimos allí en una misión de yo no sé cuánto y estábamos todo el día un juego tras otro tú yo digo muy bien entonces bueno por ejemplo y os pongo una muestra de cómo en diferentes sitios del mundo se ve y a lo mejor pues a mí me resultó incluso curioso que en eeuu o en rusia hubiese tanto tanto eso sobre todo porque vale es solamente una curiosidad bueno y ahora empezamos con una ahora empezamos con una parte que para mí es súper interesante que cierra el ciclo del porqué tienes mucho más sentido el realizar esto de los vídeos no mirar cuando nosotros lo que vamos a explicar es la tercera generación de la teoría de la actividad es lo que se llama aprendizaje expansivo y entonces que si nosotros esto es una forma muy mecanicista de explicarlo pero si nosotros partimos de un sujeto una herramienta queremos conseguir un objetivo cuando tenemos que hacer diferentes cosas o múltiples cosas necesitamos una división del trabajo porque todos no pueden hacer lo mismo y luego esto queremos llevarlo a una comunidad que eso tiene unas reglas determinadas y esto hace que podamos este este núcleo pueda estar este sistema este sistema de trabajo puede estar relacionado con otro sistema similar en la que hay otro sistema otra herramienta otro objetivo otra división del trabajo diferente y otra comunidad diferente que también tiene unas reglas entonces si estas dos si estos dos sistemas se ponen en común pueden tener tener un objetivo que compartan de una forma potencial pues bueno esto se ve así y no lo entendéis muy bien pero ahora lo voy a explicar totalmente puesto en los juegos motores y es para que veáis hasta qué punto podemos sacar partidos de las cosas en las que nosotros trabajamos y es lo siguiente si nosotros partimos de el juego motor intrínseco como se juega un juego como jugamos nosotros estamos jugando tenemos el jugador tenemos el juego tenemos el juego al que estamos jugando y queremos lograr unos objetivos determinados entonces para poder lograrlo pues tenemos que provocar varias cosas como son diversión y aprendizaje y entrenamiento eso es lo que llamaríamos un aprendizaje significativo en el cual estamos de una forma lúdica además de aprender entrenar o aprender y entrenar no porque el objetivo los objetivos motores van muchas veces ligadas con un pequeño aprendizaje o aprendimiento o aprender diferentes habilidades bien lo que anteriormente teníamos perdón lo que anteriormente teníamos es el juego motor intrínseco vale pero ahora eso es como sería en principio como una planificación de un juego pero si nosotros ahora vamos lo siguiente que es juego motor reflexivo sería como un jugador está jugando un juego motor ese juego motor para poder referenciarnos a él y tener y tener y tenerlo pues que es lo que hacemos pues lo ponemos en un soporte físico de juego de jugadas que son póster vídeos blog etcétera y eso hace que después nosotros podamos a partir de ese vídeo poder comentarlo reflexionar sobre él estar en redes sociales o por ejemplo los del que el curso que viene dicen oye a mí me ha gustado mucho este juego pues yo quiero coger estas cosas de este juego no están reflexionando sobre ese juego no es que lo haga entonces al final lo que tenemos es un conjunto de recursos compartidos y ahora lo siguiente es que si nosotros tenemos a ese mismo jugador que bueno otro jugador que lo que hace es jugar a ese juego motor que están en los vídeos y tal y luego lo coge y lo modifica nosotros ya lo que tenemos son nuevos patrones de juego motor y lo que estamos haciendo es partiendo de aquel juego motor intrínseco estamos llegando a una expansión de ese tipo de de ese tipo de juego un juego motor expansivo no en cuanto que el juego motor se expande sino a que aquel juego que jugamos inicialmente ha trascendido se ha expandido de los objetivos iniciales que teníamos entonces el modelo de actividad o tercera generación de la actividad consiste en que nosotros tenemos un juego motor intrínseco que quiere conseguir unos objetivos y que pasa por ese juego motor reflexivo en el cual estamos reflexionando a partir del juego y después estamos expandiendo ese juego modificándolo y creando nuevos juegos y este ciclo es un ciclo que es interesante que siga actualizándose para mejorar el para mejorar esos juegos y que estén adaptados y que estén adaptados a los juegos que se requieran en ese momento y esto es lo que hace el modelo de o la adaptación del modelo de la tercera generación de la actividad que es de gestión y han que propongo que es que si nosotros partimos del juego motor intrínseco pasamos por el juego motor reflexivo y podemos llegar al juego motor expansivo de acuerdo esa es esa es perdón esa es la idea pero así lo veis que es un poco la idea que le he puesto con los triangulitos y esto como antes esa es la idea que yo quiero que tengáis pero para ponerla como mucho más clara os pongo esta transparencia en la que quiero que veáis que al principio nosotros lo que hacemos es recordar el juego motor tradicional revisar seleccionar diseñar un juego motor tradicional que lo exponemos luego en clase ese juego motor tradicional además de vivenciar lo estamos un poco analizando lo estamos aprendiendo mientras lo estamos desarrollando y además lo grabamos se publica y en algunos casos lo analizamos porque vemos pues este juego motor tradicional luego lo veremos eso pues tiene más tiempo de actividad física menos tiempo de actividad física pero en muchos casos pues se hacen comentarios a los juegos y son enriquecedores y eso que nos permite pues que partiendo de esta prueba piloto del juego motor tradicional diseñamos diseñamos un juego motor 1 en el que estamos preguntando seleccionando diferentes cosas para diferentes mecánicas para aprender y todo esto lo estamos desarrollando con tic porque para que pueda para que pueda expandirse a través de las redes sociales y nosotros seamos capaces pues de hacer nuestro nuevo juego motor con póster que esto como ya habéis visto pues está publicado se comparte en redes sociales y da la posibilidad de que lo comentéis que lo de comentéis es que a mí me interesa que los comentéis y digáis pues me gusta este juego no me gusta o esta parte del juego no está tan bien y luego esto hace que al llevarlo vosotros a la plástica lo que me interesaría vaya lo que me interese creo que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo no es solamente el que lo expongáis el que lo contextualicéis el que la dinámica la experimentéis o sea que se grabe que se publique que los comentéis que esté en las redes sociales al llevar el juego motor 1 a cabo no solamente el planificarlo si nos llevan local sino que después podáis reflexionar sobre el juego motor evaluarlo discutirlo modificarlo y una de las próximas cosas que vamos a ver es cómo analizar el tiempo para saber el tiempo de actividad de los juegos motores y finalmente pues se pueda consolidar una nueva práctica con un nuevo juego motor creado y entonces así se vuelve al ciclo de empezar con un nuevo juego motor y que el año que viene los ven otros y los ven otros y ese ciclo puede estar continuado en el tiempo durante mucho tiempo de tal forma que vayamos mejorando juegos que ya existen o creando nuevos juegos que luego en el futuro se irán implementando y mejorando una de las cosas que ya es como el no va más del cómo me gustaría que funcionara eso es que los mejores juegos los publiquemos en la revista que tenemos hecha el proceso para la asignatura de acuerdo entonces por eso es por la idea que yo os quería comentar y básicamente eso aquí están algunas de las referencias o más bien casi todas y cualquier duda o pregunta que tengáis pues muchas gracias y ya está empiezo a cortar esto para dejar de grabar vamos a ver vamos a ver en la vida no